no sé si vos Rubén te acordás de alguna cosa o alguien Natalia, Adriana claro, eso era lo que lo que se decía en la primera clase de que no había que tener tanto en cuenta el contenido que se quería abordar sino que lo que se quería de llegar a despertar el interés en el niño porque por allí redundamos en el contenido y esa redundancia hace que que lo canse al niño y que no llegue a un buen puerto y como no sé si vos Gustavo o el otro Gustavo decía lo mismo con Gustavo Sierra decíamos decíamos lo mismo creo que fuiste vos el que dijo de no quemar la motivación las actividades eso está bueno pero aparte había dos variables generales para que tengamos una clase exitosa motivante teníamos que estar pensando en dos o tres variables una era el nivel de dificultad otro era los grados de libertad y había si acordás que lo que teníamos que tener en cuenta con los grados de libertad y con los niveles de dificultad para que sea motivante yo les voy a mostrar unas curvitas el nivel de dificultad contra la motivación hace como una panza cuando planteamos cuando planteamos una actividad que tiene un nivel de dificultad muy grande no es motivante porque los chicos se preocupan y cuando planteamos una actividad que es muy simple tampoco motiva los grados de libertad el nivel de dificultad es muy particular porque a los chicos les gusta algo que sea difícil pero no demasiado difícil que lo sientan imposible ni si hay algo muy simple les aburre entonces tiene que ser la dificultad justa porque cuando es muy difícil estás fantástico pero cuando se pasa difícil ya fruta entonces hay que buscar el rango de dificultad justo el nivel yo diría que habría que buscar el nivel el nivel de la de la de la motivación para no llegar a la frustración porque a mí me pasó una experiencia una vez cuando trabajaba con los chicos teníamos unos juegos didácticos cuando llegaba en un momento el juego en que iban pasando las distintas etapas y llegaba el chico a ese nivel y no encontraba la solución que se apagaba la computadora y se se acabó la se acabó la clase que estábamos tratando de llegar bueno eso me doy cuenta yo ahora con esto que estamos aprendiendo claro ahora me doy el tema es que ese nivel de dificultad hay que buscar el rango justo pero lo difícil es que en cada chico es una curva distinta o sea para algún chico tal vez el nivel de dificultad que planteamos en el ejercicio anda perfecto pero para el compañerito capaz que es aburrido y para el compañerito que está sentado en otro lugar capaz que es frustrante entonces ahí Gustavo ahí Gustavo yo apelo a los maestros cuando hacemos el diagnóstico porque a partir de ese diagnóstico que realizamos nosotros vamos a conocer el nivel de capacidad el nivel cognitivo que tiene cada niño entonces como todo proyecto de trabajo se parte desde un diagnóstico ¿es así o no es así? sí, sí pero aparte en la clase por más que tengamos diagnosticado vamos a tener diversidad ¿cómo manejamos esa diversidad? ¿cómo creen que podemos manejar esa diversidad? porque si tenemos suerte capaz que encontramos justo una actividad que encaje más o menos en el nivel de dificultad de nuestros alumnos pero si son muy dispersos si hay alguno que ya está muy avanzado y entonces para motivarse necesita algo muy difícil y eso que lo motiva ya lo frustra a otros que están todavía con una madurez mucho menor ¿cómo manejamos eso? ¿qué estrategias creen que podamos usar? haga muy de vuelta chicos que tenemos un examen esto es para intercambiar ideas o sea digo estén todos callados abriten el micrófono o sea díganos sus pareceres no solamente está el grupo de Whatsapp quieto en este equipo sino también en la clase cuéntenme ¿qué creen? o sea ustedes con su experiencia ¿cómo hacen para manejar cuando tienen en el grupo algunos que van muy despiertos y que van muy rápido y que les piden cosas más difíciles y otros que ustedes se van dando cuenta que necesitan más tiempo ¿cómo lo manejan eso en el aula? ¿cómo hacen? yo no quiero ser redundante Gustavo yo quiero paran y pegan dos gritos se callan todos y empiezan ¿o qué hacen? bueno yo voy a ser el disparador ¿está bien Gustavo? gracias sí sí por supuesto gracias Rubén bueno este cuando generalmente comenzamos vamos vamos a una clase áulica normal ¿no es cierto? si no hablemos de esto de la de la para o sea para que demos pie para que el el copo se haga la bola de nieve de a partir del copo que se haga el bolo de la la bola de nieve con con la aporte de cada uno de los maestros y yo les yo les digo este opinen chicos todos tenemos experiencia seguro entonces esa opinión nos va a enriquecer a todos bueno ¿qué es lo que haría? si yo voy voy con una propuesta de trabajo para para enseñar una equi una 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 equi actividad si veo que que está el que se dispara tengo que tener preparada en la manga como decimos una actividad para ese que se dispara y si veo que me queda la mitad de la clase con con que no puede arrancar o que se está frustrando tengo que buscar otra tener otra actividad que sea menos compleja de la con la que quise con la que di la normalidad o tirar una pista o sea una pista exactamente como uno digamos no le cuento la solución pero le doy le cuento parte de la solución como para simplificarle entonces le voy dando alguna alguna ayuda ¿no? Gustavo ahí podría ser supongamos lo que yo yo estoy tratando de hacer para que opinen los otros colegas este tirar una pista para que se prendan y den sus aportes lo mismo puedo hacer con el niño con aquel niño que va un poquito más bien vení Juancito vos que sos más que vos entendés esto podemos poder explicar cómo los ha entendido vos y por allí eso lo va a hacer que lo enganche y ayudarlo al que se va quedando tirándole una idea tirándole una pista tirándole una noción de cómo puede seguir adelante así es ¿alguien más que se anime a enriquecer lo que dijo Rubén? están totalmente están mudos están mudos cuesta Gustavo cuesta 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 tenemos que pensarla de esta manera no es solamente qué contenido doy es a ver qué contenido básico y qué voy a tener en la manga como dice Rubén para dar un nivel de dificultad adicional y las pistas que voy a tener para digamos tirarle algún dato alguna orientación si veo que están medio perdidos y ese es un aspecto es el nivel de dificultad el otro aspecto que habíamos hablado eran los grados de libertad los grados de libertad así en referencia qué ejercicio le vamos a plantear si le vamos a plantear algo muy paso a paso con un camino totalmente establecido o le vamos a dar el objetivo final que hay que llegar y muchos caminos posibles o total libertad para que elijan lo que quieran siempre que lleguen al objetivo cuán libre va a ser o sea cuántas posibilidades le vamos a dar para que ellos hagan las cosas o sea le voy a decir a ver quiero que con este simulador hagan un programa para que el robot se mueva de aquí a aquí y usen este bloque y aquel bloque y hagan otra cosa o les voy a decir quiero que hagan que el robot se mueva para allá como ustedes puedan o les voy a decir quiero que hagan un robotito que se no sé que se detenga cuando llegue al color azul y háganlo digamos busquen el robot que le quieran o sea cuán libre o cuán pautada va a ser la actividad qué ventaja y qué desventaja tenían las cosas libres y las cosas pautadas había ahí algunas desventajas y ventajas que tenían las cosas libres y las cosas pautadas cuando eran muy libres en general les gustan los chicos se motivan pero tienen muchísimas dificultades para trabajar en equipo o sea si es un trabajo individual lo podemos estar bastante libre pero cuando queremos que trabajen en grupos de a dos de a tres de cuatro ya sea porque tenemos recursos escasos que hay una computadora cada dos o una computadora cada tres entonces tenemos que agruparlos tenemos que restringir un poco los grados de libertad porque cuando le damos muchos grados de libertad y la la actividad la tienen que coordinar entre ellos es más difícil que se pongan de acuerdo porque cada uno va a querer hacer un camino totalmente distinto entonces ahí tiene que haber un poquito más de digamos menos libertades más pautadas pero nunca llegar a la actividad totalmente pautada porque la actividad totalmente pautada no nos motiva o sea si le decimos mira hay que construir este robot le doy el plano constructivo sigan este manualcito o les digo miren acá les dejé un 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 machete de cómo hacer un programa para que el robot haga tal cosa léanlo y hagan el mismo programa es aburrido es fácil pero es aburrido porque es seguir un paso a paso no hay un un grado de libertad no hay ninguna imaginación no hay ningún logro intelectual cuando lo termino porque creo que logré hacer y seguí todos los pasos entonces me siento digamos orgulloso me siento motivado por haber logrado no porque lo que logré hacer es seguir paso a paso entonces si seguí paso a paso y llegué el resultado era lo esperado todo el mundo llega porque los pasos están bien claros y entonces algo que esté mal escrito en el manual es fácil entonces no motiva entonces para motivar el grado de dificultad de la actividad es importante es importante que haya también grados de libertad que no esté totalmente pautado tenemos que tener cuidado con los grados de libertad cuando planteamos una actividad para trabajo en equipos porque ahí a veces cuando nos pasamos algo demasiado libre nos cuesta después hacer que ellos coordinen y después también el tema otra cosa importante para que se motiven es que haya indirectamente sin que sea algo que necesariamente lo estemos fogoneando un espíritu de competencia un espíritu de juego un espíritu de estamos todos resolviendo el mismo problema y entonces bueno indirectamente el que lo resuelve primero lo muestra y a todos les gusta ser el primero que lo resuelve y el que no es el primero pero lo resuelve de una forma distinta también le gusta porque lo muestra y el que lo resuelve último pero de una forma mejor también le gusta entonces el que haya algún espíritu de juego que no sea una actividad aislada y que cada uno esté individualmente haciendo las cosas sino que haya un compartir en eso cuando nosotros nos toca dar una clase robótica con poquitos alumnos es feo porque no se divierten y no se motivan por más que sean la misma clase con el mismo nivel de dificultad con el mismo grado de libertad pero si tengo seis alumnos ocho alumnos en una clase lo más probable es que sea una clase aburridísima están todos callados como ahora están todos callados cada uno haciendo sus cosas y no se comparte en cambio cuando son más cuando son 20 cuando son 30 ahí está más lindo porque ellos están viendo lo que hace el otro por supuesto hay que tener cuidado cuando son muchos de que no se distraigan de que no haya alguno que el nivel de dificultad resulte o aburrido o muy difícil y entonces esté de alguna manera no enganchado en la actividad y eso hay que estar muy atentos para que no se rompa el clima pero si están muchos chicos 20 o 30 chicos de alguna forma comprometidos entusiasmados con resolver un problema ahí se produce una digamos una emoción muy interesante cuando alguno logra resolver el problema porque entonces cuenta a los otros o muestra lo que hizo y los otros se apuran también por resolverlo por no quedarse atrás y quieren ir ahí a espiar cómo hizo el otro y qué mejor forma de aprender que mirar lo que hizo el otro o sea se genera el entusiasmo por aprender y se genera el logro por el que el que lo logró la gratificación de haber conseguido hacer las cosas entonces es importante no por supuesto decir en una competencia hay que ganarse o sí no 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 pero que haya alguna actividad que permita que ellos indirectamente estén mostrando lo que hacen y estén viendo lo que hace el otro y que se muestre y que de alguna forma el que logra el resultado o pasa y le explica el resto o muestra el ejercicio como lo hizo y eso genera contagio positivo entonces esas son las cosas más importantes de la clase de robótica las cosas más importantes de la clase de robótica son la motivación tenemos la suerte que tenemos un elemento motivante muchas veces que es el robotito claro cuando el robotito físico es muy motivante cuando el robotito virtual como estamos haciendo ahora con una clase de robótica virtual a través de los simuladores es mucho menos motivante porque lo que les motiva a los chicos es algo que se mueva algo que tenga luces algo que haga sonido en el mundo real en la computadora bueno sirve pero no genera la misma intensidad de motivación entonces lo que tenemos que buscar es como generarle estas actividades motivantes para que puedan digamos mantenerse entusiasmados y que tengan ganas de seguir aprendiendo entonces cuando preparamos la actividad esos son los elementos más importantes que hay que tener en cuenta y ojalá que a través de este tipo de cosas de robótica simulada logremos generar el espíritu de competencia el espíritu positivo de competencia el espíritu de lograr cosas y sentirse orgullosos de haberlas logrado y haberlas compartido con el resto eso es muy motivante es muy motivante bueno yo con eso en mente yo con eso en mente hoy he preparado una clase un poco distinta o sea hoy he preparado una clase donde primero les voy a pedir que participen porque si no la clase no va a funcionar y después voy a intentar que de alguna forma reproduzcamos una lo que podría ser alguna clase de robótica con nuestros alumnos con simuladores entonces podríamos iniciar no la primera clase porque la primera clase tal vez hay que mostrarle el entorno para que sepan cómo es el entorno alguna cosa mínima de lo que son los bloques como ya hicimos para que tengan alguna herramienta para desenvolverse pero ya una vez que conocen el entorno que conocen las herramientas básicamente no las conocen a todas pero tienen algunas herramientas ya planteemos un desafío entonces la idea de la clase de hoy es que empecemos con un desafío la idea es yo quisiera yo quisiera que la clase de hoy veamos quién puede hacer un robotito que dé la vuelta en este en este circuito a la mayor velocidad estamos ahora a las 19 y 30 no sé a a las 20 a más tardar tenemos media hora si alguno lo termina antes mejor que intentemos hacer programas que intenten hacer programas para que el robot siga la línea esta que está acá y dé una vuelta completa y vamos a medir el tiempo que tarda en dar la vuelta y vamos a ver quién puede hacer el programa para que dé la vuelta en el mayor tiempo en el menor tiempo posible o que por lo menos dé la vuelta tal vez alguno no da la vuelta completa tal vez uno llega hasta aquí bueno a ver si logran hacer que dé la vuelta completa y si la logran hacer que dé la vuelta completa ver cómo lo podamos hacer en el menor tiempo posible no al programa sino que el robot se desenvuelva con el el menor tiempo posible los bloques para hacerlo esto bueno son los que habíamos visto la vez pasada nosotros tenemos en nuestro robot bloques de movimiento no es cierto que mover tenemos para mover con distancia y los otros para mover sin distancia tenemos acciones de mover unos que se movía con distancia y otros sin distancia tenemos bueno algunos otros bloques de lógica si hacer si no tenemos los sensores que nos dicen el color de lo que están viendo obtener color del sensor de color estos son son este obtener color del sensor de color este es un bloquecito que se puede usar para obtener el color entonces ese es el ejercicio que yo les planteo si alguno tiene alguna duda de cómo usar algún bloque estoy disponible para una mano o puede plantearlo para que a ver si alguno si la dificultad que tengo con mi computadora es que no se ven bien los colores así por ejemplo a mi me salen las palabras nomás acción sensores control pero no aprecio los colores digamos no sé si quiere que le comparta para que vea aparece en blanco y negro ahí le muestro ¿se está viendo o no? no no ahora para un momentito ¿ahora? sí ¿ahora a ver? no a ver es para un momentito ¿vos estás compartido por el Zoom o estás compartido por el celular? Zoom ponle compartir pantalla pero no se ve todavía ahí ahí está ahí por ejemplo ¿ves? a ver ahí sí en esta parte a mí no me sale los colores o sea en mi computadora no sé qué problema tiene pero también me pasa en Word en Excel en algunas aplicaciones y programas no puedo apreciar puede ser falta de recursos de Windows tiene que es una computadora muy digamos ¿qué computadora es una de gobierno ¿y alguna configuración que estás usando aparte del el programita este y tenés alguna propuesta abierta o no? no tengo bueno el WhatsApp ya lo cerré para poder ingresarlo y lo abrí y después porque eso suena a pocos recursos de Windows o cuando se llena el disco cuando tiene algún problema el sistema operativo necesita a veces usar memoria usar discos usar cosas y cuando le queda poca memoria o pocos recursos empieza a sacrificar algunas cuestiones visuales estéticas para seguir andando hay como que el sistema operativo por falta de recursos sacrificó el tema de los colores no sé si por ahí una cosa que capaz que se podría probar sería si tenés algún antivirus desactivarlo o chequear que no esté lleno el disco porque por algún motivo el sistema operativo se autolimitó bueno igual voy a intentar hacerlo pero no sé si voy a tener los colores o por ahí ponerlo en otro vos estás usando el Google Chrome si hay otro que era el Chromium o algo así que creo que era más livianito o vos la estás levantando con Windows o con Linux Windows si a algunos le ponen a veces Linux pero igual hay que levantarle con el con el otro cosito con el con el Chromium si igual ahí a pesar de que sea con pocos colores ahí se pusieron los colores o no o fue idea mía nomás cuando dejé de compartir yo moví el yo moví el esta no sé cómo se llama esta ventana ahí se ve eso pero por parte se ve por colores pero no puedo apreciar esta parte de aquí digamos se acuerda que la vez pasada yo sin querer compartí pantalla y no podía ver el mundo ese que salía donde se modificaba el idioma ¿se acuerda? ahora sí por lo menos se ve el mundo se ve el mundo ahí ahora pero la vez pasada digamos no lo apreciaba yo muevo así bueno era para eso para explicarle por esa razón no sé si voy a poder bueno pero digamos tal vez está medio más difícil pero tal vez lo podés hacer digamos los colores no serían lo esencial vos si lo ponés en acción te aparecen los bloqueos tampoco te aparecen tal vez no es lo ideal pero tal vez se puede y si le apretás ahí encima a la derecha aparece ah pero este acá está en otro tipo de robot fíjate arriba en el segundo bloquecito arriba de eso ahí fíjate elegí el EV3 porque ahí está en otro tipo de robot que no tiene simulación el EV3 es el EJ091 el primero el EV3 ese este es el robotito que usamos que ese sí tiene un entorno de simulación ahí te aparece la derecha el sim aquí a la derecha fíjate donde dice la palabra sim viene a la derecha en el costadito en el costadito de la derecha ahí ese es el entorno de simulación hace clic ahí en sim sé que no sé que tiene bueno no quiero interrumpir la clase igual era para más que nada para que vea pero recién el problema que viene intenta hacerlo pero fíjate con este V3 recién estaba en un tipo de robot distinto por eso no te permitía hacer pero bueno yo en estos minutos que mientras ustedes trabajan si alguno o sea soy asesor de lo que necesiten pero traten ustedes de ir planteando problemas yo estoy leyendo ahora recién los chats anteriores que me decían me habían estado respondiendo ustedes por chat no por audio a ver que me habían estado respondiendo todos pueden desmontearse cuando quieran algunos me dice aluno me decía que tenían que tener en cuenta la edad y los intereses de acuerdo a ellos si por supuesto la edad pero no por más que tengamos todos chicos de la misma edad cada uno tiene su estado de maduración distinto sobre todo cuando son más chiquititos primer grado segundo grado hay muchas diferencias a pesar que tienen la misma edad entre un chico y otro entonces si la edad está interesante despertar curiosidad está bueno si como dice Cecilia Pistán despertar la curiosidad pero aparte despertar la curiosidad esto de con actividades que tengan los niveles de dificultad adecuados los grados de libertad adecuados Cecilia Pistán me dice brindar a los servicios a los alumnos un espacio en el que puedan preguntar y opinar sin miedo a equivocarse eso es importante es difícil vencer la barrera del ridículo de no sentirse yo hasta que no sepa todo no voy a abrir la boca los chicos más chiquitos en general tienen menos miedo a mí me pasa cuando doy clase de robótica yo mientras ustedes programan les voy a comentar otras cosas pero ustedes si alguno está programando no me lleve el apunte programen mientras tratan de resolver el ejercicio este de dar la vuelta siguiendo la línea y si alguno tiene resuelto el ejercicio o tiene alguna dificultad comparto la pantalla y compartimos las cosas mientras tanto les voy contando comentarios respecto a las cosas que ustedes plantearon el tema de el espacio para equivocarse eso es importante que lo tengan a mí me pasa cuando doy clases de robótica con los más chiquititos los que van en primer y segundo grado ellos no tienen miedo de equivocarse todavía en esa edad el problema a veces es que coordinen que se pongan de acuerdo para hacer un ejercicio de forma conjunta pero no tienen la inhibición del miedo a equivocarme cuando uno le plantea hacer un ejercicio como el que yo les acabo de plantear se abalanzan sobre el mouse clic 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 se pueden aprobar clic 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 y prueban unos prueban otros prueban y no importa si ya no anda prueba 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 y normalmente después de 15 20 minutos lo tienen andando y a veces uno piensa uy lo hicieron de casualidad pero las clases siguientes le dan un ejercicio parecido y lo sacan en el acto se acuerdan lo que hicieron no hay que subestimar esa capacidad de probar sin miedo a equivocarse o de hablar sin miedo a equivocarse es muy bueno cuando son más grandecitos cuando tienen 9 años 10 11 ya empiezan a encargar las cosas de otra forma antes de probar a veces preguntan miran y se tardan mucho más en saber las cosas en cambio cuando son más chiquitos tienen esa inhibición no activada no están inhibidos ellos naturalmente experimentan y lástima que después se les va matando esa digamos naturalidad para aprender y se van volviendo mucho más precavidos pero esa precaución viene a veces por eso de no darle el espacio para equivocarse o de a veces no recriminarlo pero hacerlos sentir mal cuando se equivocan al contrario hay que felicitarlos cuando se equivocan porque experimentan acá Cecilia Pistana dice en mi caso tengo un grupo que disfruta de los desafíos es hermoso verlos trabajar en equipo indagan y preguntan sin miedo de equivocarse trabajan por burbujas fortalecer el trabajo en equipo es un grupo muy solidario trabajan por burbujas menos alumnos por vez me imagino por eso es que si la competencia es muy interesante graduando el el nivel de competencia cuando el nivel de competencia está bajo que podemos hacer cuando lo vemos que están un poco desmotivados cuando le dimos el ejercicio y vemos que están ahí medio desmotivados que a veces que se les ocurre y pueden hacer algunos yo a veces cuando pasa eso les doy un poquito de pimienta o destaco a alguno que ya va avanzando ah mira Pilar que bien lo que estás haciendo ya casi te sale que bueno fulano mirenlo que lindo que hizo o le ponemos bueno entonces recuerden que en 15 minutos tenemos que entregar los programas y a ver si tenemos algún premio hoy a ver si le damos un premio y que le damos de premio bueno a veces algún muñequito hecho con la impresora 3D o alguna si estamos haciendo un ejercicio de que el autito conduzca por la ciudad le imprimimos un carnet de manejo y le da para dar el carnet de manejo a los que aprueban tiene que el robot mandar bien porque si el robot no estaciona no le podemos dar el carnet de manejo algunas macanas de esas lo entusiasmo un montón que le genera un poco el incentivo de que hay algún premio un premio que no es que estamos hablando ni de plata ni de algo material el papelito con el que dice fulano es tal ya está habilitado a conducir a conducir robots en el aula por supuesto no en un auto pero ya ellos tienen ya la fantasía de la conducción entonces bueno a veces hay que hay que encender un poquito más la mecha cuando vemos que la cosa le está faltando y cuando vemos que le está sobrando motivación que ya está volviendo muy competitiva la cosa bueno al contrario hay que hay que parar hay que aflojar hay que tratar de decir bueno mostremos a ver ahora no es tan importante el ejercicio sino cuenten cómo ha sido la experiencia hacemos mucho más hincapié en que analicen el proceso y no tanto en que muestren un resultado pero ya el hecho de que nosotros le planteemos en la clase un ritmo donde presentamos el problema le damos un espacio para que trabajen y después al final hay un espacio donde ellos tienen que mostrar lo que hicieron los pone en una situación donde tienen ganas de tener algo para mostrar no quiere llegar al final sin tener nada y ahí al final tratamos de hacer lo que se paren frente a la aula por grupitos por equipo y que cuenten lo que han hecho antes de mostrar el robot antes de mostrar el programa funcionando que cuenten al resto a ver qué dificultad han tenido qué bloque han usado cómo han programado o sea que la la actividad de explicar lo que hicieron sea parte importante de la clase porque entonces ahí ellos racionalizan lo que hicieron y también por supuesto los que estuvieron perdiendo tiempo o los que estuvieron haciendo otra cosa racionalizan qué es lo que no hicieron y por qué porque en qué estuvieron dedicando el tiempo entonces está muy bueno eso de poder darle un espacio de reflexión al final que sirve para motivar porque hay una zanahoria de que tengo que tener algo para mostrar y sirve también para afianzar cómo fue el proceso de aprendizaje y sirve también para marcarles algunas cosas que sucedieron tal vez no te salió porque perdiste mucho tiempo investigando esto pero aprendiste porque investigaste o tal vez no te salió porque estuviste distraído haciendo otra cosa porque mirá yo creo que vi cuando estabas ahí que en realidad en lugar de hacer este ejercicio estabas investigando otra cosa que está interesante pero si no te enfocás en esto no te va a salir esto entonces está interesante ese espacio de reflexión al final no para criticarlo o matarlo cuando experimentan sino para darle sugerencias que les sirvan para seguir en la próxima clase y que no les pase lo mismo y bueno yo quiero centrarme en mi ejercicio estábamos con el ejercicio que hay que hacer un robot que siga la línea y que dé la vuelta y tratar de que a ver a qué velocidad o quién puede hacer un robot que dé la vuelta en el menor tiempo posible o por lo menos que dé la vuelta empecemos porque dé la vuelta y si alguno lo logra hacer que dé la vuelta que bueno vemos cómo lo podemos hacer que lo haga lo más rápido posible el robot para seguir la línea tiene un sensor o sea no vale hacer que vaya por rotaciones fijas como algunos chicos intentan hacer bueno andaría pero si yo lo pongo en distintas posiciones iniciales no o sea luego yo lo tengo que poder modificar el de posición inicial y largo el programa y tendrías que ser capaz de dar una vuelta completa para eso tendremos que usar el sensor el sensor de color que tiene puesto adelante hay varias formas de hacer un seguidor en línea bueno con un sensor si si tienen también para hacer con dos sensores pueden ponerle más velocidad o menos velocidad de las cosas pero bueno la idea es ver cómo si alguno ya lo tiene resuelto y puede compartir la pantalla podemos ir viendo cómo son los programas o cómo o cómo funcionan y si alguno está muy perdido también puede compartir la pantalla y puede darnos alguna sugerencia de cómo lo está intentando encarar la idea chicos es que hagamos alguna práctica más real no solamente que miren los programas que hago yo sino que hagan un programa con la la lógica que se les surja a ustedes usando los bloques que conocimos la vez pasada pueden usar por supuesto cosas que vean pueden está permitido desde ya buscar en internet seguidor de línea seguidor de línea o por Roberta y busquen y vean a ver que cómo encuentran a ver a ver quién logra hacer un seguidor de línea que dé la vuelta en el menor tiempo posible ninguno tiene dificultad alguno tiene el ejercicio más o menos resuelto o encarado no sé si están respondiendo en chat porque a mí me gusta cuando me responden en audio no en chat porque así no necesito dejar de compartir la pantalla cuando me responden en el chat yo tengo que salir de aquí para no aquí lo último que había en el chat era la competencia sana obviamente entre nosotros quién se anima quién quién plantea alguna alguna forma distinta de hacer esto alguna forma de hacer esto quién se anima a programarlo o quién tiene la pantalla disponible para compartir para que de última si no se acuerda cómo programarlo o si no se le ocurre cómo programarlo o si no se anima a experimentar entre todos experimentemos pero la idea es no que vean cómo se programa sino que programemos y que nos equivoquemos si hace falta no había hecho ya el seguidor línea lo había probado hacer lo están haciendo o están con dificultades para hacerlo yo lo ¿Se acuerdan que habíamos hecho en clase pasada, esto de que iba hasta el color verde, volvía hasta cada color? La idea es ver ahora si podemos meterlo en un programa que sigue la línea y después ver si le podemos cambiar los parámetros para que ande lo más rápido posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, lo que le estaba diciéndole, si alguno se anima a compartir la pantalla con cómo lo está intentando hacer el problema, por ahí podemos aportar para ayudarle. La idea es cómo hacemos un programa para que el robot se mueva y dé la vuelta completa siguiendo la línea. Para eso tiene un sensor de color que puede saber si está claro o está oscuro y puede hacer algo. Ahora, después habrá que ver cómo modificar los programas para que ande lo más rápido posible y para que no se salga de la línea. Habrá que experimentar, habrá que probar. Seguramente habrá que poner que repita las cosas, ¿no es cierto? Yo quisiera ver, no sé si algunos capaz que están con el celular, pero me imagino que algunos estarán con la computadora. Y quisiera, de los que están con la computadora o de los que están con el celular de la computadora, si alguno puede compartir la pantalla para ver cómo sería esa programación. Con Scratch, Gustavo, ¿no? Siempre, ¿no? No, no, con el Open Roberta. Disculpe, con el Open Roberta, que es el Scratch. No me permitía hacer el Scratch. El Scratch no me permite hacer el robotito, sino me permite programar, pero no tiene el robotito este, ¿no? O sea, el Scratch tiene otros bloques de programación distintos. Es con el Open Roberta, que es el que estamos intentando hacerlo, que es el que tiene el Open Roberta. Disculpen si yo no les comenté eso al comienzo. El Open Roberta es el que tiene el robotito. El Scratch tiene el gatito, el gatito se mueve, pero no tenemos la posibilidad de manejar sensores y motores. El Scratch está muy bueno para enseñar programación, pero digamos que es lógica computacional, está bueno, es interesante, como una parte casi previa a esto de robótica, pero cuando son un poquito más grandes, el Scratch yo lo recomiendo mucho para, tal vez, los primeros, primer ciclo, nosotros primer, segundo, tercer grado, pero ya cuando están un poquito más avanzados, está más divertido el Open Roberta, porque permite hacer programas con sensores. Cuando son más chiquitos, por lo menos que adquieran la lógica, y que adquieran esto de una secuencia de pasos, una repetición, eso está muy bueno. Pero cuando son más grandes, es más interesante introducirlos en un programa como este, como el Open Roberta, donde ya hay un robotito con dos motores, el izquierdo y el derecho, con un sensor, o más de un sensor, porque podríamos configurar acá el robot, ¿se acuerdan?, y ponerle más de un sensor, podríamos ponerle, si queríamos, dos sensores de color. Si no quería, para hacer el programa con dos sensores de color, tal vez más fácil que con uno, porque ahí puedo saber, si me salgo por un lado o por el otro, pero con un sensor de color, como estaba al comienzo, se puede hacer un seguidor de línea con un sensor de color, para no complicarnos inicialmente, si quieren pueden usar un solo sensor de color, tienen un robotito, que tiene dos rueditas, que tiene un sensor de color que está mirando al piso, que la vez pasada habíamos hecho, que se acuerdan que iba hasta el amarillo y volvía, o iba hasta el verde y volvía. Bueno, ahora, que empiece sobre el negro, y que dé la vueltita sobre el negro. Este obstáculo se lo sacamos, para que no moleste, usamos este escenario, si no lo tienen abierto a ese escenario, con esto cambiar escena, pueden ir a ese escenario, al escenario donde está el círculo este, con la fotito voy cambiando de escena, y lo pongo a ese robot sobre la línea, y deberíamos hacer un programa, para que el robot sea capaz de girar y dar la vuelta completa. ¿Alguien se anima a compartir su pantalla con este robotito? O sea, lo que tenemos que tratar de hacer es, en este robotito que está acá, un programa, en la operroberta, para que dé la vuelta. Tenemos que elegir el escenario, primero con esta flechita de cambiar de escena, ponemos el escenario ese donde está el... el circulito, ponemos el robotito ahí, sacamos este obstáculo, que no lo vamos a usar todavía, e intentamos hacer un programa, para que el robotito pueda dar una vuelta. La idea es que el robot, sea capaz de, dar una vuelta completa. Y por supuesto, hay muchas formas de hacerlo. Aquí tenemos, para sacar los bloques del programa, para sacar los bloques de sensor, para sacar los distintos bloques que usamos, intentando hacer un programa para que el robot, de la vuelta, lo más rápido posible. ¿Me están preguntando algo? Bueno, sí que no se veía, y ahora sí se ve, sí, sí. Solo pasa que para ir al chat, tengo que desactivar la compartida de pantalla, y entonces, estoy compartiendo y no compartiendo. Pero me gustaría, si alguno lo tiene a su pantalla para compartir, aunque no lo tenga resuelto al ejercicio, que lo comparta, aunque no lo tengan resuelto, pero que si tienen para compartir su pantalla, que alguno de ustedes, comparta la pantalla con el Open Roberta y con el Zoom, y si nadie lo logró hacer, tratamos de guiar. Aquí Melisa Luna, gracias Melisa. Gracias Melisa, me está compartiendo la pantalla. Vamos a ver si entre todos, podemos ayudar a Melisa, a que logre hacer un programita, para que el robot gire, y dé la vuelta. Para eso tiene un sensor, que permite mirar al piso, y ver de qué color está. Ahí como que no se terminó de compartir, creo que tenés que poner compartir, y elegir cuál pantalla compartir. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahí tenemos. Entonces. Aquí lo que, ese programita, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien se acuerda? O si querés mostrar lo que hace, lo mueve para atrás. Y se lo mueve para atrás, hasta el negro. Nuestro robot, la posición inicial que va a tener, es allá arriba. Ponerlo al robot, llevarlo con el mouse allá arriba, sobre la línea de la parte de arriba, que esa debería ser nuestra posición inicial. Entonces, el robot, nosotros lo vamos a poner inicialmente, le vamos a permitir, que lo pongan ustedes donde quieran, ¿no es cierto? inicialmente. Pero lo más fácil es ponerlo allá arriba. Si lo mueves al robotito, le haces clic sobre el robot, y llevarlo, ahí clic, y llevarlo hacia arriba, y ponerlo sobre la línea negra. Ahí está. Ponerlo sobre la línea negra. Que quede el sensor mirando color negro. Bien sobre la línea negra. Ahí está en verde, ahí está en negro. Entonces, ahí tenemos nuestro robot, sobre la línea negra. Y le hagamos fácil, ¿no es cierto? Lo larguemos desde ahí. Ahora, hay que hacer un programa, para que, de ahí gire, ¿no es cierto? Se escuchan, este, ayudas, ¿no? O sea, todos, pueden activar el micrófono, y ayudar a, a la valiente Melisa, a ver, cómo lo podemos dar, las manos a Melisa, para que, ¿cómo creen que habría que, el robot está ahí, sobre la línea negra, y entonces, quiere mover para adelante. Traten de, de ayudar a Melisa, pobre, está solita. Que, en palabras, a ver, alguien en palabras, que digamos, si el robot está ahí, con el sensor, en el negro, digamos, el robot no sabe, otra cosa, que, que color está viendo. Puede escribir, si, hay que, quien se escribe a escribir, si, si, el que quiera escribir, escriba. Escriba para dar pistas. O sea, qué, probamos, el tema de, el tema de, cómo hacer para que, esa cajita, que es el robot, que tiene dos rueditas, y tiene un sensor, que está en el medio, que es el circulito, ese que ahora está, color negro, porque está, sobre la leña negra. Entonces, el robot, lo único que sabe, es, si ese circulito, está negro, blanco, o qué color tiene. Nosotros, sabiendo, mirando ese sensor, tenemos que dar la instrucción, al robot. Solamente, mirando ese sensor, o sea, que cuando ese sensor, esté en negro, haga algo, y cuando esté en blanco, haga otra cosa. O sea, o que mueva, hasta que el sensor de negro, o que mueva, hasta que el sensor de blanco. O sea, el robot, lo único que sabe mirar, es el sensorcito ese. Es ese circulito, que está, adelante. Es ese circulito, que ahora está en negro, porque el robot, Melissa lo puso sobre el negro. Es lo, el único, digamos, este, sentido, que tiene el robot. El sensor, es como el sentido, de las personas. Es lo que le permite, al programa, saber lo que está sucediendo, en el mundo. Y el comportamiento, que va a tener el robot, es, una, reacción, a ese sensor. O sea, nosotros vamos a programar, comportamientos. Si el sensor, dice que está en negro, tiene que hacer una cosa. Si el sensor, dice que está en blanco, tiene que hacer otra cosa. O si no es negro. O sea, nosotros vamos a programar, reacciones del robot, a distintos, valores de ese sensor. Y ahí vamos a lograr, no sé, que, si está sobre la línea negra, ¿qué creen que debería hacer el robot? Y tiene que avanzar hacia adelante, Gustavo. Yo diría de que utilicemos un control. El control, ¿cuál, cuál del control? Con el control había varios bloques. Sí. Ahí, el sí hacer, si no, y el loop. Si no, yo diría sí no. Sí hacer y si no. Sí. El sí hacer, si no, es un bloque que tiene una condición y dos caminos. Si la condición es verdadero. El autito se estrella, dice Cecilia, gracias a Dios, este autito se estrella, pero no hay que pagar ningún seguro. No hay que, se arregla solo. Pero sí, en la vida real se divierte más los chicos cuando se estrella. Digo, en el robot físico se ríen mucho cuando el robot no hace lo que ellos quieren y también se emocionan cuando logran hacer que el robot se mueva. En general, esto de los simuladores, los chicos se enganchan mucho más cuando ya vieron algo de un robot físico. O sea, si ya tuvieron algún contacto con algún robotito físico, este tipo de robot simulado, les entusiasma mucho más que si no tuvieron contacto. Tendría que ser, ¿cómo? Si el sensor capta el color negro avanza hacia adelante. Bueno, eso parece una estrategia interesante. Habría que ver cómo lo podemos escribir a eso. O sea, sería como un... si el sensor capta el color negro y ir hacia adelante, sería el sí hacer, el primero. Con el primero, con ese, podríamos hacer sí. Ahí la pregunta si capta color negro sería con sensores. Andar los sensores, pero ahí habría que hacer una comparación, ¿no? en sensores podemos saber, digamos, obtener color del sensor de color, esa obtiene el valor, pero lo tenemos que poner en una comparación, porque para hacer la pregunta, ese es uno de los datos que vamos a comparar. Pero en lógica, vamos a hacer la comparación. en lógica, fíjate, en lógica, en lógica, en lógica, ahí tenemos el bloquecito ese para comparar, que es el de arriba, el que tiene los dos bloquecitos, ese. Ese es para comparar, compara dos cosas, una va a ser el valor del sensor y otra va a ser el color negro. Entonces, ahí armamos la comparación. Ahí ponemos el que habías visto, el que habías sacado recién, de obtener el color del sensor del color de un lado y del otro lado el color negro. Ahí tenés una pregunta, si el color y es igual, y ahora le tenemos que poner allá donde dice colores, el negro. Ahí le tenemos que poner abajo a la izquierda donde dice colores, en los grupos de comandos ahí uno que dice colores, tenemos que buscar que diga negro, que creo que es el segundo. Ahí está preguntando, pero está preguntando una única vez. Ahí está preguntando, si el color es negro, va para adelante. ahora cuánta cantidad va a ir para adelante. Bueno, un ratito porque se va a terminar el programa. A ver, probá, probá si es que anda. Poner play y probamos si es que anda. Pareciera que no está andando. Poner play de vuelta. Como que se movió, pero se termina el programa. ¿Por qué será? ¿Alguien le puede ayudar? Apenas se movió, sí. Apenas se movió. Pero ¿alguien le puede ayudar a ella, a Melisa, a experimentar algo para tratar de descubrir qué está pasando? Le pusimos que se mueva, pero ¿cuánta cantidad le pusiste a que se mueva? vos le definiste la velocidad pero no la cantidad. Entonces, ¿por qué ese bloque lo dejan andando a los motores? Está bueno, pero ese lo dejan andando hasta que se termine el programa y se termina el programa y se apagaron. Entonces, si le pones con distancia, va a andar esa distancia y se va a terminar el programa y también se va a terminar. Ahí ponele alguna distancia y proba a ver cómo anda. Ahí está, sobre el negro, le damos la instrucción y anda y se salió el negro y sigue andando. Ahora se mueve pero no sobre la línea. Pero se mueve pero no sobre la línea. Dio un paso muy largo. Se fue 50 centímetros. ¿Qué habría? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Está difícil. Sí, sí es difícil. Se fue de largo. No sé qué pasó. Se fue, claro. Se fue, dio un paso enorme. Digamos, lo que es de hacer, de sí hacer, en ese momento cuando pregunta, pregunta al comienzo nomás. Si está sobre el negro hace y si no está sobre el negro no hace nada. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso? Está dando un paso enorme porque está avanzando 50 centímetros o 30 centímetros. Yo lo que le pondría sería tal vez un paso más cortito o que repita. o sea, porque el bloque este decía hacer pregunta una sola vez, ¿no es cierto? Podemos hacer que cada vez que haga, haga un paso más cortito, pero también lo tiene que repetir más de una vez porque si no lo repite, no. no hay una única manera o tal vez hay otros bloques. ¿Se acuerdan cómo? Yo les voy a dar algunas les voy a recordar algunas cosas a ver si les sirve. Yo les doy algunas pistas a ver si les sirve. A ver, si yo tengo mi robotito acá y yo quiero hacer que avance hasta el amarillo. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? ¿Habíamos visto? Yo pongo una acción de mover hacia adelante y hacíamos un uno de esperar borrar 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 había uno que era de esperar de esperar ¿dónde estaba? Esperar 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 control aquí está el de esperar este bloquecito de esperar ese estaba ese estaba bueno porque ese nos permitía yo pongo mover y pongo para muevo hacia adelante y que espere hasta que quede sensor de color d igual a amarillo o sea pongo a andar queda andando y el programa espera hasta que se produzca algo y ahí se para entonces si yo pongo así a andar arranca ahora eso cómo lo podríamos aplicar en el programa que estaba haciendo recién Melisa a ver te animas a compartir la pantalla de vuelta disculpame que te tome de conejito de indias pero a ver cómo podemos si alguno quiere tomarle la posta a Melisa no hay problema pero cómo podemos aplicar eso que yo acabo de mostrar a este otro ejercicio porque digamos yo puedo preguntar si yo pregunto si hacer si no pregunta en ese momento y después ya no entonces si no teníamos que poner las preguntas dentro de un loop para que la esté haciendo continuamente se podría pero con el bloque ese de esperar uno puede hacerlo más simple porque es un solo bloque se puede hacer con el bloque de loop y el bloque de sí y si no con ese de repetir definitivamente podríamos meter dentro de ese el loop de sí hacer si no y si no podríamos usar el de esperar que está de abajo pero lo tenemos que poner en funcionamiento si vas a usar el de esperar ya no usas no usas el bloque de sí sino que deberías esperar o sea si vos lo ponías al al esperar hasta que dé qué cosa ahí no se pone porque las dos cosas tienen que ser del mismo tipo no podés comparar peras con manzana tenés que sacar el verdadero quitarle el verdadero porque el color no puede ser verdadero o falso tenés que quitarle ese bloquecito quitarle ese que dice verdadero sacarle porque si vos le pones verdadero está esperando un sensor que diga verdadero o falso como un sensor de tacto que dice si te ha tocado o no en cambio ahora sí le vas a poder poner el el bloque de espera hace que el programa espere entonces ahí le podés poner ahora que le sacaste el verdadero le podés poner del lado el color y del otro lado el valor del sensor pero vos deberías hacer ponerlo ahí ahí tenés el bloque de espera que espera hasta que sea un color ahora vos deberías hacer que el robot se mueva antes y después que espere hasta que dé un color que no sea negro pero no lo pongas dentro del bloque de si hacer porque esto sería una forma distinta o sea digo si lo vas a hacer con el si hacer habría que usar otra lógica un loop de repetir eso por ahora sacaron capaz que lo usamos después pero por ahora intentemos hacer con una lógica que creo que va a ser más simple si le ponemos que antes que se mueva y que espere y que se pare cuando cuando dé el color que corresponda ahí ponelo sobre el negro y después y después que se pare ponerle que se pare o bueno o lo regalo ahí y ahí no se se mueve ahí ¿por qué creen que no se mueve ahí? alguien que le dé una mano a Melissa porque ahí está esperando a que sea qué color ahí está esperando a que sea negro y ya es negro entonces no espera nada tal vez debería esperar a que no sea negro o a que sea blanco o sea o le ponemos ahí en lugar de igual distinto o le cambiamos de color por el color blanco entonces ahí sí ahí va a arrancar y va a esperar hasta que sea blanco entonces va a andar va a andar va a andar hasta que es blanco y ahí ¿qué habría que hacer? ¿cómo se giraba? ¿se acuerdan cómo se giraba? ¿qué debería hacer el robot ahí? ahí debería girar para encontrar la línea pero ese va con un grado fijo pero ponerle el otro que es el que le sigue ese que le pongo velocidad y no le pongo la cantidad porque lo que hace es que gire hasta que el sensor es negro ¿cómo sería para que el sensor de negro? lo puedes duplicar si querés al bloque que tenías arriba o sea gire hasta que de negro sería un bloque de esperar igual que el que habíamos hecho antes antes había hecho uno que esperaba hasta que de blanco ahora es igual pero que espera hasta que de negro primero que avance hasta que sea blanco y cuando se da blanco que gire hasta que de negro le van a tener que cambiar el número de sensor de contacto poner el sensor de color le dice sensor de contacto hacer clic ahí en la flechita para elegir el color y entonces ahora sí te va a dejar encajar el color si no está en el modo entonces se mueve para adelante hasta que de blanco y ahí giro y ahora ponerle play de vuelta para que ando de vuelta para ver para ver qué hace y ahí sí tendría que repetir tal cual y cómo se repite con el bloque de lógica de control en control creo que estaba por repetir pero ahí está sucediendo algo que no estaba previsto que pegue que pegue una vuelta completa ¿por qué será? ponerlo ahí en el bloque repetir y fijémonos pero ahí está pasando un algo no deseado que es que que giró mucho ese bloque repetir indefinidamente no va a servir ese sí va a servir poner ese repetir indefinidamente ese ese y meter todo el programa dentro del bloque ese ponerlo como primero ese y todo meterlo dentro no pero todo tiene que porque tiene que repetir todo tiene que avanzar hasta que de blanco todos los cuatro bloques que habías hecho meterlos dentro y repetir o sea avanza hasta que te de blanco gira hasta que de negro avanza que te de blanco gira hasta que te de negro eso debería andar pero tiene sus problemitas ahí para los para los para para lo resete con el globito lo que pasa es que lo tenés que poner bien horizontal si no va a arrancar tenés que ponerlo bien horizontal con el globito con el globito resetearlo pero paralo primero con el stop y después el globito para resetearlo el globito ese y ahora ubicarlo arriba ubicarlo un poquito más a la derecha después voy a mover esta primera curva que es la maldita un poquito más adelante por ahí entonces ahí vamos a ver si es que anda empieza avanza pero ahí pero no estaría andando muy bien porque cuando gira no sé si te das cuenta que se pasa porque gira capaz que pon la velocidad más lenta ponerle igual de 30 ponerle 10 para que gire despacito y no se pase un valor así más chiquito lo tenés que parar y volver a arrancar para que tome de vuelta ahí es posible que ando o sea le decía lo que el problema que estaba teniendo es que cuando giraba giraba con mucha velocidad y entonces giraba con mucha velocidad se pasa igual aquí hay un problemita que ya vamos a ver cómo lo resolvemos que son las curvas para el otro lado pero mientras la curva sea para arriba ahí va a andar porque ahí se salió pero déjalo ahí ya a ver si se si se corrige ahí va a andar bien ahí se pasa ahí son las curvas para el lado probemos ponerle más despacito que gire que gire a 3 que gire muy despacito a ver si con eso logramos corregirlo y llevarlo un poquito más adelante del robot para que no esté en la curva más adelante más más un poquito más ahí porque la primera curva esa es maldita que ya vamos a ver cómo se resuelve y al cuadradito ese que está ahí que va a chocar el robot capaz que lo tenemos que sacar ahí se muevelo por el medio para que no lo estorbe ahí se sale y gira se sale y gira avanza se va corrigiendo bien siempre que el robot se salga para el lado correcto porque él no sabe para qué lado de la línea se salió con un sensor ahí creo que va a chocar pero vamos a probar mientras él se cae para el lado de afuera no hay problema el problema va a ser si alguna vez se cae para el lado de adentro como en la curva de allá arriba o ahí si ahí se se cruzó ahí se va ya no funciona o sea nuestro programa anda siempre que el robot se caiga para un lado de la curva porque con un sensor no sé si está llegando a entender el programa que ha hecho ahí Melisa o sea con un sensor lo único que sabe el robot es si está sobre la línea o no cuando está afuera de la línea lo hacemos que gire para un lado en este caso para la derecha y gira a la derecha encuentra la línea y sigue pero anda bien cuando se cayó hacia la izquierda de la línea porque gira a la derecha la encuentra y anda mal cuando se cae para el otro lado pero cuando se cae para el otro lado tiene que dar toda una vuelta ahí anda mal porque se cayó para el lado equivocado como a ver si logra llegar a la o sea nuestro robot anda pero no anda muy bien hay que hacerle alguna cosa para que mejore se escucha la alternativa a ver si alguno experimentó alguna cosa distinta este programa anda pero vamos a ver alguien tiene una implementación distinta para mostrarlo este no es que no anda si anda pero no se si se dan cuenta cual es la dificultad a ver yo voy a intentar no se si se dan cuenta cual es la dificultad del programa con un sensor el robot sabe estoy sobre la línea o fuera de la línea si estoy sobre el negro vamos para adelante cuando llegue al blanco el programa ese lo que está haciendo es giro hasta que de negro de vuelta y avanzo pero no está andando bien porque no está a veces se cae para el otro lado a veces se cae para la izquierda a veces se cae para la derecha nuestro robot no es muy prolijo y entonces como no se cae siempre para el mismo lado cuando se cae para un lado de la línea el programa gira a la derecha y anda bien cuando se cae para el otro lado de la línea gira para la derecha y invierte el giro se entiende el problema que está habiendo voy a tratar de poner acá un poquito más grande para mostrar lo mismo que estaba recién voy a repetir el programa que había hecho movía hacia adelante hasta que el sensor dé igual a a blanco y después lo que estaba haciendo era movía hacia la derecha a la velocidad muy lenta creo que era 3 hasta que dé color negro entonces movía para adelante hasta que dé blanco cuando ha dado blanco giraba a la derecha hasta que dé negro y eso lo poníamos en un repetir para que quede entonces ese programita si yo lo pongo ahí va adelante gira va adelante gira va a andar bien en esa parte de la curva donde todas las salidas son para el mismo lado donde había un inconveniente era cuando se caía para el otro lado ahí va a haber lío si ahí se cae para arriba va a haber lío si ahí va mientras va bien ahí es el mismo programita que hizo Melissa yo lo único que hice fue lo pasé limpio y lo puse acá para que lo vean no sé bien por qué el de Melissa no estaba andando también me parece que tal vez porque el robotito inicialmente no estaba puesto derechito pero igual aquí va a haber lío en esta curvita de arriba va a haber lío porque ahí se va a caer para abajo si se cae para abajo va a dar la vuelta ahí se cae para abajo y ahí da la vuelta cuando el robot se cae hacia afuera del círculo anda bien cuando se cae hacia adentro no anda bien por la curva esta que es para un sentido distinto todas las curvas hacia la derecha andan bien las curvas hacia la izquierda no si él se sale hacia la derecha aquí va a andar mal porque esta era una curva hacia la izquierda entonces él se sale hacia la derecha ese programita anda pero desde aquí hasta el final va a andar bien no anda bien en esta curvita de aquí arriba porque tiene la particularidad de que se cae hacia el otro lado ¿cómo podríamos resolver eso? tenemos un sensor el sensor no dice estoy sobre la línea o no estoy sobre la línea cuando me caigo hacia afuera anda bien cuando me caigo hacia adentro anda mal me caigo significa cuando el robot se sale de la línea no es que se cae de ningún lado pero mientras va sobre la línea se sale de la línea hacia el lado exterior anda bien porque el giro hacia la derecha lo hace que la encuentre pero si se llega a salir el robot de la línea hacia el otro lado ahí tiene la dificultad porque ahí pierde el control ahí anda bien pero ahora si se sale hacia la derecha va a andar mal porque ahí pierde el control porque se sale hacia el lado equivocado ¿cómo se les ocurre que podemos hacer para mejorar esto? está planteado el problema no la solución alguien que se le ocurra alguna idea de ¿cómo puedo hacer con el robot para solucionar ese problema? hay muchas soluciones no hay una sola Rubén no sé si está o alguien más Natalia Cecilia Pistán Miquela Hoyos alguien más que se anime a ver qué podemos hacer con este robot que se cae a veces para un lado y a veces para el otro y nosotros queremos que a pesar de que el robot se salga a veces por un lado a veces para el otro que el programa siempre encuentra línea ¿qué se les ocurre? a ver vamos no por programa vamos por por ideas o sea no por cómo se escriben sino ideas habladas ¿qué podría hacer el robot para cuando se cae la línea encontrarla teniendo un solo sensor como tiene ahora? ¿todos entienden cuál es el problema? a mí me está costando entenderlo profe estoy aquí entendiendo ¿Natalia te está costando entender el problema o buscar la solución? no ambas cosas primero entendamos el problema no entiendo muy bien claro el tema de que el robot se sale digamos o sea nosotros tenemos un robot que está acá voy a tratar de compartir mi pantalla a ver si se puede compartir gracias por expresar cómo está la situación porque eso nos ayuda muchísimo entonces yo tengo mi robot voy a poner más grande la pantalla para que se vea el robot después vamos a ver el programa yo tengo mi robotito que está acá que tiene las dos ruedas que son esas cositas negras y tiene un sensor de color que es el que está acá ahora pintado de color negro es un sensor de color que está arriba del robot mirando hacia el piso está simbolizado por ese circulito de color que relea un circulito que cuando yo lo muevo me muestra qué color está viendo si yo lo muevo el robot sobre el piso blanco el sensor se pone blanco porque estaría viendo color blanco si lo pongo sobre un color azul estaría viendo color azul si lo pone sobre el blanco mira blanco sobre el negro da negro ese es el sensor que tenemos disponible que le podemos preguntar qué color está viendo en nuestro programa nosotros vamos a ver ahora el programa lo que le pusimos es que se mueva hacia adelante derecho a una velocidad 30 no le pusimos la cantidad porque este bloque lo hace que se mueva indefinidamente hasta que alguien lo pare o le diga auto instrucción y que espere entonces el programa queda esperando la espera esta no es para que espere el robot sino el que espera es el programa o sea este primer bloque lo hace que avance y el programa queda esperando el programa queda esperando por el segundo bloque hasta que el sensor ese dé una cosa que sea blanca entonces se va a estar moviendo y el programa va a estar esperando hasta que quede blanco el robot se está moviendo porque el bloque de mover está antes pero el programa queda esperando cuando llega blanco el programa pasa al bloque siguiente y entonces le da la instrucción de que gire o sea esta es la instrucción de que se mueva derecho y esta es la instrucción de girar entonces cuando deja de ver el color negro seguramente va a ser por acá dejó de ver negro entonces ya deja de esperar porque este espera hasta que de blanco cuando de blanco pasa el bloque acá y entonces va a ponerse a girar esto que está aquí la velocidad gira hacia la derecha porque esto en realidad dice derecho pero es derecha eso está mal la traducción izquierdo es para que gire a la izquierda y derecho para que gire a la derecha no es que gire derecho sino que gire hacia la derecha eso es un problema de la traducción entonces gira a la derecha a una velocidad de 3 y espera hasta que llegue al negro entonces ahí va a girar hasta que llegue al negro cuando llegue al negro va a avanzar de vuelta porque como está en el bloque repetir avanza hasta que de blanco gira hasta que de negro avanza hasta que de blanco gira hasta que de negro eso anda bien mientras el girar hacia la derecha hace que encuentre la línea ahora si él se llega a salir hacia la parte de abajo de la línea no hacia la parte de arriba como acá ahí el girar hacia la derecha no lo va a llevar a la línea sino lo va a ir alejando más porque él no sabe para qué lado se salió de la línea él tiene un sensor que le dice está en blanco o está en negro entonces cuando se sale de la línea en este caso está girando siempre hacia la derecha hasta que la encuentre de vuelta pero anda bien mientras él se haya salido hacia la izquierda ahí que se salió hacia arriba y girar hacia la derecha lo aleja de la línea en lugar de acercarlo teniendo un sensor yo no tengo forma de saber hacia dónde me caí si a la derecha o a la izquierda entonces si yo lo hago que gire a la derecha va a andar bien siempre que me caiga hacia la izquierda si lo hago que gire hacia la izquierda va a andar bien siempre que caiga a la derecha ¿se entiende? ¿el problema? no la solución sino el problema ahora lo entiendo al problema por lo menos si, si, si entiendo el problema yo si tuviese dos sensores sería más fácil podría preguntar si el sensor cuál es el sensor que está viendo blanco y cuál está viendo negro entonces con eso sé para qué lado me caí pero si tengo uno solo yo puedo saber ¿estoy sobre la línea o me caí? pero no sé si me caí y la línea está para allá o si está para el otro lado si yo cada vez que me salgo de la línea giro a la izquierda bueno va a andar siempre que me haya caído hacia la derecha si me caí hacia la izquierda el girar hacia la izquierda me va a llevar cada vez más lejos en realidad me hace dar una vuelta completa y hacer un proceso ¿alguien no ha entendido el problema? ¿alguien que se le ocurra ¿qué podemos hacer? si la línea fuese perfecta y fuese un círculo tal vez siempre se cae para el lado bien y anda bien esta línea es medio irregular pero podemos hacer algunas cosas para que funcione ¿qué se les ocurre que yo se los puedo ayudar a programar pero las ideas denme a ustedes o ideas para probar ¿qué se les ocurre que se podría hacer? a ver en esa parte nada más tiene el problema en ese sector porque tiene esa curvita para el otro lado claro esa curvita si tuviese una línea más compleja como esta otra vamos a tener problemas en más partes pero en esa línea que era círculo si tiene el problema más grande ahí arriba cuando cuando tiene la opción esa de ahí el problema está en esta curvita de aquí arriba pero ¿cómo podemos qué podemos hacer qué creen que podemos hacer para que el robot se dé cuenta cuando sale para qué lado se cayó o que corrija esto es cuestión de buscarle la vuelta algún ingenio alguna cosa para que el robot logre enganchar la línea que haga un giro de tantos grados hasta aquí que haga un giro o sea que cuando se cae y bueno ¿cómo lo pondría? ¿en qué lugar harías que haga el giro? cuando se caiga acá para el cuando se cae cuando se cae es aquí digamos no voy a separar el programito después lo damos de vuelta aquí avanza y ahí se cae y ahí ¿en qué parte? ahí avanzó y se cayó este es el programa la parte que seguía pero ahí ¿qué giro le podemos que haga ahí? los giros son estos que están acá que no es que gire con esto que es un giro ese que ya estaba haciendo giro a la derecha pero si no a la otra tenés este otro giro que es con giro con grados ¿qué giro le querés poner? me ocurría como si fuera un giro sin mirar esto le estoy diciendo pero le podríamos poner un giro con grados claro si le pongo un giro para la derecha o para la izquierda ¿cuál te gusta? a la derecha a la derecha ¿y te parece bien 20 grados más cantidad o menos cantidad? no o sea tendría que dar un giro no se escucha más cantidad más cantidad 90 50 ya probemos no se rompe nada acá acá se aprende probando o sea digo no importa si anda bien o no mal lo que sí que nos acordemos lo que estamos haciendo para después poder deshacerlo si anda mal y va todo bien o sea lo que le hicimos fue le agregamos un giro aquí hacia la derecha de 90 grados cada vez que se sale probemos a ver cómo anda ahí agarra gira y después sigue girando ah pero sería hasta que o sea esperar hasta que de nuevo encuentre el 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 color negro digamos entonces le ponemos no le ponen le pongo otro otro loquito de esperar acá como este ya y le ponemos acá pero este bloque de giro con grado fijo le pongo de último entonces el que viene sin grado fijo ese bloque de giro con grado fijo ya gira siempre la misma cantidad en cambio si le pongo girar hasta que y ahí le pongo así a ver acá no se rompe nada acá acá hay que probarse eso yo les decía los chicos chiquitos prueban prueban y dejan andando por supuesto experimentan de otra manera pero acá lo que estamos poniendo es que se mueva para adelante hasta que de color blanco o sea que se va a mover hasta que de un blanco hasta que se sale la línea y aquí que gira a la derecha hasta que encuentre negro o sea aquí va a girar a la derecha hasta que encuentre negro yo giro eso lo estoy haciendo con la flechita y cuando encuentre negro va a girar de vuelta a la derecha hasta que encuentre negro que ya está entonces supongo que haga play como hace dos veces lo mismo en realidad cuando hace el primer giro llega el negro y el segundo no le va a hacer nada ahí va a estar igual que antes me parece que va a andar bien mientras se cae para un lado pero ahí como se cae para el otro de vuelta tiene el inconveniente a ver que otra que otra cosa para probar probar otra cosa que más quieren probar que más se les ocurre o si alguno probó algo que mientras estamos hablando lo está probando en su computadora y encontró una solución cante la solución ¿cómo puedo hacer que se caiga siempre por el mismo lado? ¿o cómo puedo descubrir para qué lado me caí? son las dos alternativas o hago que se caiga siempre por el mismo lado o descubro para qué lado me caí porque el problema es ese cuando él se cae si se cayó siempre por el mismo lado esto anda cuando se cae para el lado equivocado deja de andar cuando se cae para afuera todo lo hacia la derecha va todo bien todo lindo todo fantástico pero si en algún punto se cae hacia el lado equivocado ahí no funciona la lógica es así es así ¿cómo? 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 se sufre un montón ¿cómo? ¿se entiende? digamos no me importa tanto que tenga la solución si que digamos que entendemos cuál es el inconveniente el inconveniente que tienes todos lo entienden el inconveniente o alguno todavía le damos le damos solución en este sector es como que se desconfigura todo lo otro claro porque el programa es el mismo para todas las para todas las curvas es el mismo programa y entonces hay algunas curvas que son para un lado y otras que son para el otro y ahí es donde viene el lío porque si todas las curvas fuesen para el mismo lado o si siempre se caería el robot para el mismo lado ¿cómo puedo hacer que se caiga para un lado? ¿cómo podríamos empujarlo al robot para que se caiga siempre para el mismo lado? yo no tengo lo que decir pero no sé si hay una función sería que se caiga siempre hacia adentro a ver a ver no se escucha mucho me interesa me encanta la participación pero no sé si yo voy a entender repetirlo por ahí más despacio que no tengo los bloques o sea no tengo el programita no lo puedo no lo puedo abrir pero no sé si hay algún bloque que especifique que se caiga siempre para adentro o siempre hacia afuera digamos y bueno ¿y qué bloque podría ser? o sea no hay bloques para que le digan caerse pero hay bloques para moverse entonces los bloques de mover ¿qué tenemos bloques de mover? en bloques de mover tenemos este que dice mover para adelante a ver no sé si te comparé en la pantalla tengo bloques de mover tengo para que se mueva de distintas formas este bloque digamos lo pongo aquí lo desconecto el programa este para poder poner los bloques para mostrarlo este bloque de mover tiene mover hacia adelante y hacia atrás y aquí le pongo la velocidad se mueve derecho para adelante o derecho para atrás tengo otro bloque de mover que son este que dice mover hacia adelante o hacia atrás con cierta distancia este que gira a la derecha o que gira a la izquierda que podría ser y después tengo otros bloques de mover que no habíamos visto pero que permiten mover de otra forma eso que dice este con dos velocidades este con dos velocidades permite moverse al robot yo voy a cambiar el escenario para que veamos este bloquecito este permite que se mueva yo le pongo la velocidad del motor izquierdo y la velocidad del motor derecho entonces si yo le pongo en ese bloque se mueve ahí se mueve haciendo un círculo cuanto más parecida si yo le pongo los dos a la misma velocidad se va a mover el reseteo si yo le pongo los dos a la misma velocidad se mueve derechito y si le pongo velocidades parecidas pero uno más rápido que otro se mueve girando un poquito ¿se entiende? si le pongo las mismas velocidades 50 y 50 va derecho si le pongo 51 y 50 va un poquito gira hacia la derecha porque si le pongo 55 y 50 ya va a ser más notorio si le pongo 60 y 50 va a ser más notorio cuanto mayor diferencia de velocidades haya más cerrado el círculo que hace este bloquecito me podría servir este tiene una distancia ¿no? hay otro que es muy parecido que tiene las velocidades pero no tiene la que no tiene la la distancia dice estir hacia estir es una cosa que está mal traducida eso sería patinar hacia o derrapar hacia es moverse pero con distinta velocidad de cada rueda es moverse hacia adelante con distinta velocidad de las ruedas ¿cómo podría usar ese bloque para que se caiga siempre por el mismo lado? si yo en el programita ese de aquí cabía lo vuelvo el programita cabía antes original ¿se acuerdan? ese es el programita original que mueve para adelante espera hasta que dé blanco gira a la derecha y espera hasta que dé negro si yo en lugar de mover derecho voy un poquito torcido voy a ir cayendo siempre para el mismo lado o sea si yo hago que el robot no ande derecho sino que siempre se quiera caer hacia la izquierda para que cuando gira a la derecha encuentre línea entonces si yo quiero que se caiga hacia la izquierda le voy a poner la velocidad de la rueda derecha un poquito más rápida tomarse 20 y 10 entonces en lugar de ir avanzar hacia adelante avanzo pero no derecho avanzo torcidito ¿para qué? para que se caiga para un lado lo hago que no ande bien el robot sino que siempre se ande cayendo siempre se cae para un lado cuando gire va a andar bien lo vemos ahí o sea ahí lo que estoy haciendo es que no ande derecho sino que siempre luego no anda derecho sino que gira y bueno como gira va a encontrar la línea al otro lado anda lento pero anda después bueno habrá que ver cómo lo hacemos para que ande más rápido para que dé la vuelta en un tiempo razonable para que gane la competencia no solamente llegue sino que llegue a la mejor velocidad posible ¿se entiende cómo hicimos para que se caiga para un lado? ¿todos nos llegaron a entender eso? hay muchas formas distintas de hacerlo esto ¿no? cuanto más parecida le ponga las velocidades más rápido va a andar o sea si yo porque se va a caer menos veces pero es posible que no supere esa pequeña curvita si yo le pongo acá las velocidades bastante parecidas 19 y 20 el robot va a andar apenas y con un poquito de tendencia a ir hacia afuera va a ir más rápido porque se va a caer menos veces pero es posible que no supere la dificultad de alguna línea allá arriba podemos probar o podemos empezar a aumentar las velocidades en lugar de 3 que vaya a 5 y en lugar de 19 que vaya a 40 y 50 podemos empezar a jugar para intentar que ande más rápido pero tal vez si me pongo a intentar que ande más rápido va a llegar a un punto donde va a empezar a andar mal porque capaz que se sale entonces jugando con las velocidades se puede tratar de hacer que ande lo más rápido posible pero que cumpla la misión de dar una vuelta ahí no anda derecho nunca anda como haciendo la media luna pero la media luna grande que le permite ir cayéndose siempre para el mismo lado o sea en definitiva está haciendo como que la pista es curva siempre para un lado porque en lugar de derecho él va girando entonces resolvimos la dificultad de la pista poniéndole una instrucción al robot para que no ande hacia adelante ¿se entiende la solución esa que dimos? ¿a alguien se le ocurrió hacerlo de otra forma? ¿a alguien se le ocurrió hacerlo de otra forma? y es que solas seguramente lo hubieran descubierto pero de otra manera o sea si ustedes se ponen a probar a probar seguramente van a encontrar alguna manera de hacerlo y hasta hay muchas formas de hacerlo no solo hasta solas o sea yo les muestro algunas de las que a veces encontré de algunos alumnos pero este problema los primeros años se lo dábamos a los alumnos sin saber nosotros la solución porque veíamos que los robots andaban y seguían la línea y le dijimos bueno a ver veamos entre todos a ver cómo hacemos para que ande y nos sorprendimos porque los chicos encontró las soluciones esta que estoy acá dando es una la otra solución por ejemplo sería en lugar de hacer que ande que yo se las doy ahora a todas porque digamos porque ya las vi en algún momento pero lo importante no es que sepamos todas las soluciones sino que nos animemos a experimentar una solución era la que vimos recién otra sería como estaba el programa anterior pero le hacemos que el programita avance gire avance gire ese va a andar mal va a andar bien en la parte de abajo pero cuando llegue a la parte de arriba va a andar mal mientras eso voy leyendo a ver otra solución sería que cuando se sale de la línea cabece como decían recién o que gire pero para el otro lado ¿por qué? porque si yo lo pongo y cada vez que se cae de la línea gire un poco para la izquierda me aseguro que queda salido para ese lado de la línea o sea lo hago que cada vez que se sale haga un cabezazo hacia un lado entonces ese cabezazo obliga que la línea quede para el otro lado demora un poco más porque cada vez que se sale hace ese cabezazo que pierda tiempo pero eso me permite que siempre se caiga para un lado si se cayó para el lado equivocado ese cabezazo lo hace pasar la línea hacia el otro lado si se cayó para el lado correcto ese cabezazo lo hace girar un poquito y pierde tiempo pero anda o sea cada vez que se cae gira un poco para un lado entonces siempre va a encontrar la línea hacia el otro o sea ese cabezazo hace que si se cayó para el lado equivocado con ese cabezazo corrige si se cayó para el lado correcto con ese cabezazo pierde tiempo pero no le hace ningún daño ahí va a caer por el lado equivocado lo más probable se va a caer para arriba si se cae para arriba el cabezazo lo va a corregir ahí el cabezazo lo corrigió si se cae para el lado correcto lo hace por el tiempo ahí lo va a hacer por el tiempo pero cuando vaya la parte difícil de arriba el cabezazo lo va a corregir o sea es un movimiento inútil para cuando andaba bien pero que le permite corregirse cuando anda mal entonces repitiendo siempre lo mismo tolera que se caiga por un lado o por el otro ¿cuál es mejor? y no sé cuál es mejor es cuestión de este pierde un poquito más de tiempo pero se cae menos veces depende de la pista depende de cómo le ponen las cosas aquí ahora enseguida va a venir la parte donde el cabezazo le va a ayudar ahí el cabezazo se lo hace por el tiempo pero ahora la próxima salida seguramente aquí el cabezazo se lo va a ayudar ahí el cabezazo se le ayudó o sea ese cabeceo cabeceo que cada vez que se sale le ayuda le permite corregirse cuando se sale por el lado equivocado esa es una solución ¿se entiende esa solución? hay otras digamos al principio me habían empezado a guiar con una solución que no era con esperas si se puede pero a veces queda más complejo el programa pero se puede hacer un repetir y una acción de control como había querido hacer al comienzo pero un poquito más difícil la lógica de entenderla pero podríamos hacer algo así repita repita y pregunte si el sensor de color es este blanco si es negro si es negro que vaya para adelante una consultita ¿cómo? una consulta si, si el bloque de lógica veo que el verde lo coloca sobre el bloque el de lógica lo traemos de acá y después hay que llenarlo hay que digamos si yo pongo un bloque de control que tiene por ejemplo si hacer si no le tengo que poner el bloque de lógica con las dos opciones y después lo tengo que llenar ah porque hace rato yo quise colocar el verde solo y no me lo aceptaba por eso me pregunto porque cuando lo que pasa es que tienen que ser dos cosas comparables si yo acá tengo a la izquierda uno que dice sensor de distancia por ejemplo y le quiero poner el color rojo no me va a entrar porque la distancia es un valor en centímetros 5, 10, 15 no es un color entonces no me deja ponerlo ahora si yo en lugar de sensor de distancia pongo un sensor de color acá si me va a dejar poner el bloque de color o sea tiene que estar tienen que ser cosas comparables para que me permita poner color tiene que ser otro color o un un sensor un valor de un sensor de color si no no te deja unirlo lo más probable es que a vos no te deja ponerlo porque el otro lado debes haber tenido algo que no era un color capaz que era un verdadero falso no, no, no yo me refiero a que yo quería poner el bloque en el que estábamos armando hace rato el verde solo sin colocar este de lógica que está abajo ah vos querés poner el verde claro yo no, no, no había colocado solamente el bloque verde y veo que usted coloca primero el de lógica y encima el de el de el de el de el de digamos teníamos la compartida pantalla y vemos no es verdad que no no es igual ahora lo lo sigo viendo yo para para imaginarme qué es lo que estaba queriendo hacer ahora una lógica si querés compartir la pantalla lo vemos si tenés posibilidad compartir no profe porque estoy ahora con el teclado no hay problema bueno entonces termino la idea un poquito no hay una única solución hay montones de soluciones esto si yo me fijo si el si el color es color negro siga derecho y si no gira hacia la derecha este hace lo parecido a lo que hacíamos al comienzo que va a andar bien pero no en todo el circuito va a andar bien mientras se salga para un lado entonces yo podría mejorarlo un poquito con que no mueva derecho sino que mueva con el estilo ese que movía con distintas velocidades cuando está en negro que la velocidad del derecho sea mayor que la izquierda y entonces ahí puede andar ahí mi programa se cae siempre por un lado le puedo poner un poquito más de velocidad le puedo poner aquí un poquito más parecidos entonces es un programa distinto o sea más parecido al que habían intentado hacer al comienzo lo que pasa es que a mí me resultaba más difícil explicarles eso pero es más o menos lo mismo que hace o sea se fija si es negro avanza pero no derecho cayéndose por un costado y si no es negro gira y más o menos funciona y así como es se pueden imaginar muchas alternativas les dejo para la clase que viene a ver si alguno se anima a mejorar los programas para que ande más rápido para ver cómo podemos mejorar para que anden más rápido porque a ver si no solamente hacemos que gire sino a ver si logramos hacer que giren a la mejor velocidad posible y si alguno entonces se acuerdan cómo a estos programas grabarlos y mandarlos estos programas que estamos haciendo este programita que yo acabo de hacer si yo pongo aquí editar y exportar programa me genera un programita que se llama nepo que es el nombrecito que tiene y lo puedo enviar entonces yo por ejemplo ahora lo voy a enviar por el grupo de chat a ese programita en descargas ahí acabo de enviar por el grupo de chat el programita que se llama nepo pro que es el mismo que acabo de generar vean si lo pueden después a veces descargar y abrir importar en sus máquinas y a ver si intenten hacer un programita para que ande lo más rápido posible a ver qué valores le ponen a los programas ya sea como hicimos al principio o como hicimos ahora último o con alguna otra lógica que se anime incluso puede investigar de ponerle más de un sensor a ver quién hace el programita que gire lo más rápido posible sin salirse en ese ejercicio a ver si logramos programar porque tenemos que empezar a experimentar y a buscar la vuelta para que el programa haga cosas después podemos hacer programas más sofisticados pero primero estos programas que son bastante simples lo intentemos hacer lo más eficiente posible hay que ir probando hay que ir probando no queda otra hay que ir experimentando hay que ir pasando por el mismo tipo de experiencia que van a tener nuestros alumnos para ir no repitiendo cosas sino descubriendo cosas se trata no de repetir sino de experimentar y de descubrir esa es la esencia del asunto experimentar y descubrir por supuesto necesitan una computadora los que están desde el teléfono si están con el teléfono y la computadora al lado pueden experimentar los que no tienen la computadora al lado durante la semana traten en algún momento de juntarse con una computadora y de experimentar lo mismo que las cosas que les dijo Gustavo Sierra de programas como esto como el Scratch que son muy buenos para enseñar programación a los más chicos también hay que aprender experimentando no se queden con simplemente ah vi el profe como hace ya está todo el día no experimenten experimenten hacer distintas cosas y también traten de leer en la plataforma educativa hay un montón de material muy bueno y no todos están accediendo entonces accedan al material descarguen el material lean el material porque van a tener muchísimas ideas de cómo aplicar esto en el aula real yo quise abrirlo al programa ahora en la compu y me sale aquí como muchas letras digamos no me salen lo abriste o lo importaste descargué el archivo y ahora le tenés que poner importar no abrir no sirvió tenés que ponerle importar no sé no me sale la opción aquí tengo el aquí borro todo y voy a ir a archivo a importar programa importar programa y se supone que el programita que yo mandé debería ser el nepo pro no sé cuánto es el nepo pro 35 a ver si me deja abrirlo o sea tenés que tener el robot tv3 capaz que si tenés otro tipo de robot te puede dar un error y archivo y importar debería abrirlo no se escuchó no se entendió lo que consultaron María Vargas estaba consultando algo bueno por hoy es lo que estaba previsto traten de experimentar esta plataforma de open roberta es muy útil el primer nivel para mí sería la que vimos con Gustavo Sierra scratch y todas esas historias que no tiene la dificultad de los motores de los sensores y después el paso siguiente está open roberta les dejo un link y les dejo para que el que quiera investigar investigue hay una plataforma que es distinta que es de coders pero que es paga pero que es gratuita si usamos la versión de Amazon Amazon es como el mercado libre de Estados Unidos y ellos tienen muchas cosas hechas para robótica y tienen dentro de las cosas hechas para robótica están promoviendo que los estudiantes de escuelas secundarias y primarias programen en robótica robots parecidos a los que usan dentro de estos robots parecidos a los que usan dentro de sus almacenes dentro de los almacenes Amazon tiene un montón de robots que mueven las estanterías hay unos videitos muy lindos que muestran como son estas estanterías y como se mueven a través de unos robots así que se llaman Hércules que van debajo de las estanterías llevan abajo levantan y mueven las cosas entonces realmente es increíble como se mueven y tienen no sé si 300.000 robots andando o sea una cosa una locura la cantidad de robots que ellos usan entonces acá uno se puede loguear en esta plataforma en forma gratuita y después se puede poner en español no todos los videitos los videitos lamentablemente están en inglés pero en la plataforma si se pone en español si yo me pongo aquí este student singing que es para darse de alta como estudiante yo le puedo poner acá que soy de Argentina Gustavo Salta que lo voy eso es gratuito ustedes se pueden dar de alta como profesorio o como estudiantes y si no tienen en cuenta aquí le pueden poner en español si no tienen en cuenta se pueden crear yo ya tengo cuenta entonces yo me voy a loguear con mi cuenta pero si no pueden ustedes crear una cuenta nueva y esto es parecido a lo que estábamos viendo pero distinto es parecido en cuanto que se programa con una forma parecida al Scratch o al Open Roberta pero es distinto en cuanto que ya tienen una secuencia de pasos programados como esos desafíos de programación que les mostraba Gustavo Sierra o sea aquí cuando uno entra ya tiene la secuencia lo bacana es que los videos están a veces en inglés tiene la traducción pero con subtítulos entonces aquí les explica cómo se supone que hay que programar que hay que ir leyendo los videos en inglés pero con los subtítulos y después hay que ejecutar misiones y cada misión es un robotito esta plataforma es gratuita es muy linda los chicos les entusiasman mucho pero por ahí requiere un poquito más de computadoras o sea aquí ya se los dejo por eso opcional para que el que tenga ganas lo mire pero no es no en todas las computadoras lo van a poder ejecutar no es que hace falta una supercomputadora pero por ahí hace falta un poquito más de recursos la que tenía recién la computadora que no le andaba el open roberta menos le va a andar esta pero si tiene una computadora está interesante aquí lo que hay que programar es este robotito para que llegue a estar abajo de la estantería por ejemplo bueno el primero es comenzar esta misión era hacer un robotito que gire dice tu objetivo es programar un robot para que llegue al objetivo amarillo arrastra y suelta primero te dice hay que arrastrar y soltar hay que ejecutar el código desde acá te va guiando esto es parecido a lo que les mostraba Gustavo Sierra de esos entornos guiados de programación paso a paso con niveles de dificultad graduados ya que te felicita activa siguiente y va a la activa siguiente y hay una misión concreta que es un poquito más difícil que la anterior que hay que hacer ya las hice todas estas por eso ya aparecen hechas pero si no las hubieras hecho te dice ahora necesitas más bloques puedes encontrar la biblioteca de la izquierda y ahí te muestra cómo sacarlo y ponerlo le pones entendido y uno puede ir y entonces hay que hacer otro movimiento conducir otro paso hacia adelante entonces un paso y dos pasos esto es parecido a lo que Roberto pero también es una cosa intermedia como el scratch en el sentido de que vos le tenés que mover para adelante o para la derecha o para la izquierda y no le tenés que poner las velocidades a cada motor ni nada de eso y bueno y podés bueno ir haciendo pasito por pasito y te va mostrando en la ventana de simulación cómo funciona el robot esto a los chicos es autoaprendizaje o sea aquí a los chicos les enseñás cómo acceder a la plataforma y después simplemente los vas orientando y le vas preguntando cómo les va yendo pero ellos aprenden solos y cada uno a su ritmo o sea hay una de las ventajas que tiene es esto de que está graduado porque cada uno va a su ritmo ahora a veces estás en una clase de dos horas y algunos hicieron 30 niveles y otros hicieron tres niveles y bueno cada uno fue a su ritmo pero claro si vos eso lo usás muchas veces después te encuentras con que hay algunos que aprendieron todos los programas y otros no llegaron a avanzar si usamos actividades como la que estoy dando yo ahora con el Open Roberta no hay un desafío compartido algunos van más rápido algunos hacen lo resuelven otros no del todo pero todos van más o menos explorando las mismas cosas si lo hacemos con estas plataformas más cerradas donde ya está el trayecto educativo definido por la plataforma a veces algunos alumnos van muy rápido y otros van mucho más lento se dispersa más se separan más los que andan rápido que los andan lento si hacemos un ejercicio más como el de Open Roberta de hoy no se separan tanto por ahí algunos llegan a resolverlo y a mostrarlo y otros no pero ven lo que hizo el otro y más o menos van haciendo el mismo tipo de actividades el de Open Roberta a mí me funciona muy bien dando las clases vía Zoom y dándole desafío así como el que dimos hoy y damos dos horas o una hora y media para que lo resuelvan y al final de la clase en 15 minutos todos comparten pero si hace falta que todos tengan computadora y que tengan conexión a internet más o menos decente no anda si los chicos tienen celular es una limitación en cuanto a equipamiento pero funciona muy bien el de Coders anduvo muy bien pero requieren un poquito más de computadora las otras cosas como Scratch andan muy bien en el aula y los otros programas que están puestos en la plataforma de aprender a programación requieren mucho menos computadora y andan muy bien en el aula o también por Zoom para aprender a programar bueno espero que por lo menos hayamos experimentado alguna mínima dinámica de clase la macana es que si no practican y no tienen computadora para practicar durante la clase no podemos ir siguiendo tanto pero bueno vayan practicando durante la semana para que no lleguen solamente a la clase a practicar alguna duda o algo que quieran compartir bueno nos vemos el sábado entonces a la mañana traten de entrar a la plataforma educativa hagan consultas por el chat anímense a preguntar anímense a preguntar a la clase anímense a preguntar en el grupo del chat anímense a pedir ayuda digo interactuemos no es que solamente me conecté y escuché eso no no alcanza hace falta practicar para aprender estas cosas bueno nos vemos el sábado entonces el sábado chau 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 Gracias por ver el video.